Buenos días mis, buenos días compañeros. En esta oportunidad les voy a exponer sobre la economía en el virreinato. La economía estuvo basada en las actividades económicas. La principal fue la minería. También tenemos la agricultura, la ganadería y el comercio. Además, se caracterizó por tener un monopolio comercial, ya que las colonias solo podían realizar actividades comerciales con España. ¿Cuál fue la base económica del virreinato? La minería fue la base de la economía mercantilista colonial. Si bien el oro fue el mineral más codiciado por los españoles, la plata fue el mineral que más obtuvieron. El yacimiento de plata más grande fue el yacimiento de Potosí, en actual Bolivia. Entre 1550 y 1630 produjo más de 590 millones de pesos en plata. Agricultura en el virreinato Se caracterizó por la aparición de grandes haciendas o latifundios, que eran los pilares básicos de la agricultura del virreinato. La mano de obra en la costa fue proporcionada por los esclavos. En la sierra fueron los yanaconas. En ella, su mano de obra fue explotada. En cuanto a los pilares de la agricultura, fueron el latifundismo, que es cuando una persona o un grupo reducido de personas es dueña de porciones de tierras que tienen una enorme extensión, las cuales comúnmente se conocen como fincas, fundos o haciendas, y la servidumbre. La mita en el virreinato Es el sistema de trabajo obligatorio. Era aplicado sobre los indios varones que tenían entre 18 y 50 años. A los indígenas que trabajaban en la mita se les denominó mitayos, o indios de cédulas. El reclutamiento de los mitayos era realizado por el corregidor a través del cacique. Los impuestos en el virreinato del Perú Los impuestos eran obtenidos directamente por la caja fiscal del rey. Estos impuestos afectaban las actividades económicas. Entre los principales impuestos que se cobraban en el virreinato destacan la alcábala, el tributo, los diezmos, las primicias, etc. Muchas gracias por su atención.